saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y compartas con tus amigos el lápiz consciente y mozar la para están enojados molestos rabiosos entre ellos pero raymond pozo miguel céspedes juan carlos pichardo y anderson humor encontraron en la tiradera de los exponentes urbanos caldo de cultivo para sus ocurrencias humorísticas los reyes del humor fueron los primeros en lanzar un vídeo parodiando con su propia versión la batalla lirical con el tema esta vaina pasa para la parodia raymond y miguel utilizaron el instrumental del corte tú eres duro por tu casa un remix grabado por sujeto oro 24 musicólogo y el propio lápiz que a la vez fue una especie de indirecta a su colega el dolor del género en el vídeo esta vaina pasa que lleva más de 164 mil visualizaciones desde el 6 de agosto raymond caracterizó al lápiz consciente mientras que miguel hizo de mozar la para ambos lucen vestimentas vehículos y otros elementos característicos de los exponentes urbanos como la exhibición de puros al estilo lápiz consciente anderson humor también hizo su versión en dos vídeos que compartió en sus redes sociales uno de ellos junto a su hija alexandra titulado un lapicista en sufrimiento juan carlos pichardo también se sumó a los humoristas con propuestas sobre la guerra que lleva tres rounds juan carlos pichardo comenzó su estrategia promocional del tema emulando al lápiz cuando dijo que si llegaba a un millón de comentarios en instagram subiría el vídeo si este post llega a mil comentarios mañana sale la tiradera de chavo dembow publicó juan carlos el sábado en su instagram logrando más de 1200 incluyendo la risa del cantautor huaso brazo van el domingo cumplió su palabra y compartió en sus redes sociales el vídeo parodia despertando al chavo hasta el mismo mozar elogió la creatividad de juan carlos atento a chercha este pana rapea mejor que muchos